Buscando te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Hay muchas cosas que yo llevo en el corazón Pero las que llevo en el corazón definitivamente Son las que yo llevo cuando yo nací Esta tierra, mi cali, mi cali bella, el caleño, el echado pa'lante Esa gente que se lleva en el corazón Yo llevo en el corazón a Telepacitco Llévalo tú también, yo soy May Bahía May Bahía Si tu creada te conocido no es casualidad